El Salvador es un país altamente vulnerable a fenómenos naturales. A eso se suma la fragilidad que enfrentan las personas con discapacidad y los adultos mayores. Yanira Martínez vive en la comunidad Núñez Arrué, en la colonia Escalón. Ella asegura que cuando tiembla se preocupa, ya que depende de sus vecinos para abandonar su casa. Como cuatro a cinco personas me ayudan a subir. Como ella, hay decenas de personas que viven en quebradas o en las riberas de los ríos. Estas personas se enfrentan a una serie de dificultades al momento de presentarse una emergencia a causa de un fenómeno natural. Esto se debe a que los lugares donde ellos viven son de difícil acceso. Y esto pasa porque no hay planes para apoyar a estas personas. Y es imposible atender a las poblaciones vulnerables cuando no se les conoce. Para cambiar esta cultura, la Fundación para la Cooperación y Desarrollo Comunal Cordes, con el apoyo del gobierno alemán, lanzaron la campaña Juntos Aportamos Juntos Decidimos. La primera campaña específicamente para incluir a las personas con discapacidad y a los adultos mayores en la gestión integral del riesgo. En El Salvador hay más de 500 mil personas con discapacidad y los adultos mayores superan el millón de personas. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.